La primera persona que viene con su gaviota en la mano ¿En serio? Sí, todos lo sacan en bolsita, en un bolso, escondido Ah, no, ya la va a llegar ahí Ya, qué bueno Me siento bien, me siento bacán Sí, tú estás súper contenta, confiada, tranquila, te vas igual Sí, sí, o sea, me voy feliz porque cumplí un sueño Que era pisar la Quinta Vergara Sí, siempre lo he dicho Claro, habría sido maravilloso ahora tener dos gaviotas Pero tengo una que me la gané, me la gané de manera válida Nadie me la regaló, el público la pidió Y quise terminar mi rutina A pesar de que había pifias Porque no me voy a hacer la... La Larry Claro, la Larry Pifiaron, sí Y ya llegará el minuto de reflexionar al respecto Pero ahora quiero celebrar con mi equipo Tengo un equipo La Raja, lo dimos todo Yo me siento muy contenta Estoy orgullosa de lo que hice ¿Pero la interna duele la pifia? Sí, por supuesto que sí O sea, sería muy masoca decirte No, no me calienta la pifia No, por eso también consideré Hacer los silencios para que el público se manifestara Porque al final uno trabaja para el público Igual es el maso Eso te iba a preguntar Hubo mucho silencio en tu parte En la última parte de la presentación ¿Qué pensabas en ese silencio? En esos momentos de silencio tuyo En escuchar al público Si uno trabaja para el público Es un ejercicio también de humildad Pero igual hay exponerse Uno se expone Cada vez que actúa en un escenario Siempre Uno decide exponerse Es parte de esta pega Y decidí escuchar al público Decidí que si me estaban pifiando Escuchar esas pifias Para luego hacer el ejercicio De por qué pasó Con la humildad necesaria Y todo el tema Y lo vamos a hacer con mi equipo Se los aseguro Pero ahora Me voy a ir con esta gaviotita a mi casa Me voy a tomar 22 piscolas Y mañana voy a ir con una caña Del demonio Al échale la culpa Oye, ¿cuál crees Que va a ser el titular de mañana? Escucha, no sé Ese Escucha, no sé ¿Qué te dijo todo el mujer En el escenario que estaba aquí? Sí, por supuesto Me dio un beso y me felicitó Oye, ¿qué te dijo tu hijo? Porque igual lo pusiste en la quinta No, mi hijo Todo eso es conversado Mi hijo, cuando llegamos abajo Mi hijo está entera loca, mamá Que yo creo que la manera Que tienen los centenas De decir, mamá Estoy súper orgulloso de ti Y a pesar de todas las dificultades Pero eso está entera loca Ok, listo Muchas gracias Belén Gracias, buenas noches Buenas noches Gracias por todo Belén